Vamos a bailar, vamos a bailar mi gente Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mi sopor, la irimita Agua de mi sopor, la irimita Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Cervecita, licor amargo Salud Yo quiero tomar Vamos a tomar, vamos a tomar Salud Báilalo Cherry Producciones Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mi sopor, la irimita Agua de mi sopor, la irimita Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Cervecita Y arriba la cerveza, arriba la cerveza Cervecita, cervecita Que me hizo que una noche y llores por ella Me acabe ya me sufrí Cervecita, cervecita Que me hizo que una noche y llores por ella Me acabe ya me sufrí Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Y mi suja va a llorar por ella Acabé a mí sufrir Cervecita, cervecita Y mi suja va a llorar por ella Acabé a mí sufrir Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Y la familia Soria Para la familia Romero La familia Moabarreto La familia Soto Cervecita, cervecita No quiero que abri tus ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar Supiste no responder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el apetón Quiero morir Quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me llevas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Vamos a tomar Vamos a brindar Veneno a olvidarte Voy a tomar veneno para 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 olvidarte Esta noche vamos a celebrar Que viva los recién casaditos Que viva Claro que sí ¿Dónde sale la gente pasada? Arriba, arriba, arriba esa mano Sí, sí, arriba más arriba Sí, sí, arriba más arriba Sí, sí, arriba más arriba Arriba, arriba En tu hogar me estás causando Con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte Pero no puedo porque te quiero Con toda mi alma, por eso yo Me borracho por tu amor Quisiera ser como tú eres Llegar un día y luego olvidar Entonces no sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo me borracho por tu amor Por tu amor Me borracho por tu amor Me borracho, cada vaso que tomo se acaba mi vida Me borracho por tu amor Me borracho por tu amor Solo 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 por tu amor Y luego borracho Que dolor me estás causando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con toda mi alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, llegar un día y luego olvidar Entonces no sufrirías, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Me emborracho por tu amor Me emborracho Me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Música 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 Gracias por ver el video